¿Qué es el módulo 3? ¿Qué es el módulo 3? En el momento que quieran, paramos. Yo estoy visualizando el chat en todos los momentos y si no, activen el micrófono e intervienen. Activo pantalla. Activo pantalla. Estos vínculos entre la estructura y el funcionamiento. Estructura en términos de riqueza de especies, en términos de grupos funcionales o en términos de atributos de las distintas especies o comunidades que de repente forman parte del ecosistema. Y cómo eso nos está afectando aspectos fundamentales. Fundamentales procesos claves que de alguna manera van a condicionar todo el portafolio de servicios ecosistémicos que un ecosistema natural pueda brindar. Vamos a pasar a este diapositivo que es el número 18. que nos permite profundizar en un aspecto que hemos estado analizando en los últimos minutos de la clase pasada. Se refiere justamente a otro proceso clave que tiene que ver con el reciclaje o la recirculación de nutrientes que son fundamentales por su rol en la composición de la biomasa y en todos los componentes claves de su metabolismo. Y uno de ellos es justamente lo que aparece indicado acá en el eje de la C como la tasa de mineralización neta de nitrógeno. Y fíjense que en este cuadro comparativo, que en definitiva este eje Y nos está indicando qué tan rápido recircula el nitrógeno, el sistema, dicho en términos más sencillos. Entonces, bueno, cuando esa biomasa, en este caso un productor primario, son todas especies de herbáceas, de pastizales, se nece, muere, cuánto tiempo todo ese nitrógeno puede quedar nuevamente disponible en el suelo y accesible para otras especies. Como ven, aquí aparecen diferentes especies, en la parte inferior les indica cuáles son los géneros y especies, son todas gramíneas. Y como vemos, acá tenemos una diferencia muy grande de gramos de nitrógeno por metro cuadrado por año, a la menos uno que recircula en el sistema, dependiendo de un atributo muy sencillo, muy simple, pero que en muchos procesos termina siendo fundamental para entender el rol que juegan las especies o incluso en aspectos muy prácticos, como por ejemplo cuando manejamos los residuos verdes y cómo los combinamos en los procesos de compostaje. Y tiene que ver con esto que aparece aquí, el radio de carbono-nitrógeno. Es decir, bueno, esa biomasa, cuánto carbono, cuánto nitrógeno tiene y la relación entre ambos. Y como pueden ver, esa relación condiciona muy fuertemente qué tan rápido recircule el nitrógeno. Incluso dentro de un mismo grupo de productores primarios, me refiero a un grupo que tiene características comunes, como, bueno, son todas plantas herbáceas, son todas gramíneas, etcétera, pero incluso dentro de un grupo que a priori podemos decir, bueno, es relativamente homogéneo, en realidad tiene diferencias enormes, por ejemplo, en este atributo del cociente de carbono-nitrógeno y eso tiene un impacto considerable, muy crucial, diría, en un proceso tan fundamental como es que tan rápido recirculan los nutrientes en el sistema. Y obviamente eso va a condicionar la fertilidad del suelo y todo lo demás. Paso rápidamente al slide número 22. Y acá les propongo analizar un caso concreto de Uruguay, muy estudiado por algunos investigadores de Facultad de Ciencias, que me parece un muy buen ejemplo para analizar estos vínculos entre estructura y funcionamiento y poner sobre la mesa algunos conceptos que estuvimos analizando en la clase pasada, esto que llamamos especies claves, ingenieros ecosistémicos, con un ejemplo concreto. Esto se refiere a una formación que tenemos en el litoral oeste del Uruguay, limitando con el río Uruguay, el límite con Argentina, donde tenemos en ese sector, estamos hablando de los departamentos de Río Negro, Salto, Norte de Soriano, tenemos en la actualidad lo que ha quedado, digamos, de una formación típica de sabana, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Una matriz de pastizal, pero una matriz que tiene, presenta una serie de árboles y arbustos, entre los más característicos están justamente los algarrobales o, en términos botánicos, un par de especies del género prosopis. Esto es una formación claramente de tipo secundario porque, bueno, esa, sobre todo los algarrobales, fueron muy intensamente utilizados en varios momentos de la historia reciente, uno para justamente todo la construcción de los, del alambramiento del campo en el Uruguay, en la mitad del siglo XIX, y también fue utilizado como fuente de energías para la producción de carbón de leña. Entonces, lo que estamos viendo, obviamente, es una formación muy secundaria, producto de esta sucesión de eventos en el tiempo. Y, obviamente, como se imaginarán, hay bastantes impactos que tienen que ver con la ganadería, que es el principal uso que tenemos en este ecosistema, ¿no? Me refiero a impactos a nivel del pastoreo, sobre todo en las fases de plántulas y demás de estas especies. En estos algarrobales, en estos monteparques, como se conoce también en la literatura, ustedes se van a encontrar con una particularidad que, incluso, si se toman un tiempo el fin de semana, estos blanquiales que están observando en la foto a la derecha, los pueden observar, incluso, en Google. Si le prestan atención, sobre todo ese sector que indicaba Río Negro, Sur de Salto. Y estos blanquiales que estamos viendo aquí son, digamos, claros en esa matriz, con un suelo muy característico por su coloración, pero es producto, justamente, de la actividad de un hormiguero, de una especie de hormiga, que es Atavolenbeider, y en el esquema que ustedes tienen en la izquierda, pueden ver, bueno, cuál es la estructura de ese hormiguero. Fíjense que esto que ustedes están viendo acá a la derecha, en esta fotografía, en realidad solo corresponde a esta parte de arriba que ven en el esquema. Por aquí abajo existe una estructura realmente enorme del hormiguero, y acá el esquema, muy acertadamente, bueno, puso un cristiano ahí en el medio para que tengan una idea del tamaño de esta actividad. Y, bueno, es muy interesante, si algún día tienen la oportunidad de visitarlo, visítenlo, porque es impresionante la actividad de estos hormigueros. Si uno camina por acá queda realmente asombrado, acá pueden ver los que son los caminos de las hormigas, pero además fíjense que acá estamos viendo un hormiguero, y ahí atrás estamos viendo otro. O sea, son muchos, digamos, hormigueros en un área muy pequeña en el espacio, y obviamente este hormiguero depende en gran medida de la producción primaria de este sistema, tanto de la matriz de pastizal como la matriz arbórea que tenemos en el sistema. Ahora, este sustrato que estamos viendo aquí se genera por la remoción de material en esta cámara inferior y su deposición en la superficie. Esto quiere decir que hay una movilización de suelos que están ubicados en profundidad hacia la superficie. Y esas capas de sedimento que se remuevan y se desplazan en términos de metros, tienen un contenido muy particular de sales. Concretamente esto que están viendo de color blancuzco es justamente una gran concentración de cloruro de sodio que se generó cuando estos ambientes muy cercanos al río Uruguay se encontraban por debajo del nivel del mar. Entonces, fíjense este primer gráfico donde nosotros tenemos la distancia del centro del hormiguero hacia los laterales, eso quiere decir, este es un relevamiento en transecto que toma como punto medio el hormiguero y se desplaza hacia, digamos, los márgenes y luego el exterior del hormiguero. Esto barre una distancia de 0 a 35 metros. Y aquí tienen una información que les indica el contenido de sodio, que tiene la parte superficial del suelo en ese gradiente espacial. Y lo que vemos es justamente un gradiente donde pasamos de concentraciones en promedio altas a muy altas a una concentración inferior, pero sigue siendo alta a una distancia de 35 metros. O sea que aquí tenemos un gradiente espacial generado por la actividad del hormiguero y que tiene que ver con el contenido de sodio. Si hiciéramos el perfil con los cloruros sería muy similar. Ahora, si nosotros con la misma lógica y el mismo aproximación metodológica vemos el mismo transecto, pero ahora le prestamos atención a la riqueza de especies vemos que en el centro hay muy poquitas especies y hay un aumento, digamos, de una relación que es claramente no lineal hacia los 15, 20 metros. Pero para resumir el patrón podemos decir que, y tal cual lo pueden adelantar en la foto, el centro es un área bastante desprovista de plantas, tanto herbáceas como arbóreas, y solo se logran establecer algunas. Y como ya ustedes estarán imaginando, las que se pueden establecer son las que realmente tienen capacidad de poder crecer en un sustrato con un alto contenido de sodio. Miremoslos en términos de cobertura vegetal. Ya no cuántas especies, sino, bueno, cuánto de ese sustrato está cubierto por vegetación y ahí aparece un panorama que es aún más claro, ¿no es cierto?, con prácticamente algunos puntos o ploteos donde esa cobertura es cero o tiene una cobertura muy baja y por eso estamos viendo ese sustrato tan característico y que nos lleva incluso a la denominación, ¿no?, los blanqueales. Ahora, si nosotros vemos el paisaje, es muy interesante porque en el paisaje aparece lo que podemos denominar es una dinámica de parches. Este es un término que acuña un tipo de cambio que vemos en el espacio y en el tiempo en muchas comunidades vegetales y ecosistemas, es muy conocido este marco de dinámica de parches, por ejemplo, en los bosques tropicales generado por disturbios naturales como la caída de rayos, ¿no?, y toda esa dinámica de claros. Pero tomemos como ejemplo este caso que lo tenemos aquí cerquita en Uruguay. Ustedes se encuentran con distintas unidades en el paisaje. Una posibilidad es esto que están viendo aquí, la matriz vegetal con los algarrobos, es lo que los autores denominan control. Pueden encontrar otra formación que es lo que denominan el nido activo, que es justamente, bueno, el nido en su actividad más plena y esta acumulación de sustrato sobre la superficie con gran acumulación de cloruro de sodio. O pueden encontrar esta otra conformación que, como ven, es totalmente distinta a estas dos, donde ya no, el hormiguero no está funcional, ¿no es cierto?, y aparece cubierto de mucha vegetación arbustiva o arbórea. Pero después hay otra parte del paisaje que tenemos esta formación que denominan los autores charco, donde vemos pequeños cuerpos de agua, donde se distinguen en el paisaje no solo por la presencia del agua, sino porque tienen estas especies de algarrobos y algunas más rodeando el cuerpito de agua. Y luego, lo pueden ver más claramente en esta foto a la izquierda, que es lo que los autores llaman el charco relleno, que es, bueno, este formato donde acá queda un área, digamos, ya ahora no cubierta de agua, sino que se ha acumulado materia orgánica, sí queda un pastizal que es distinto al resto, muy productivo, y queda rodeado de estas especies, ¿no? Y es interesante porque, si ustedes tienen la oportunidad de visitarlo, lo que ven son todas estas unidades en el mismo espacio, ¿no?, conviviendo en el mismo espacio. Y todo parece indicar que esta secuencia de eventos, de formaciones, de unidades que vemos en el paisaje, son justamente la secuencia vinculada a la actividad de la hormiga y la estructura del hormiguero. Sugiero que comencemos por aquí. Bueno, acá tenemos la condición, digamos, de control, con la clásica matriz del pastizal y la vegetación arbórea, un ejemplo típico de sabana. Lo que sucede es este cambio drástico que los autores denominan el nido vivo, que es una remoción impresionante de sedimento, que en definitiva genera una dinámica de claro en la unidad del paisaje, por justamente poner sobre superficie un sedimento que solo algunas especies pueden establecerse. Pero ese hormiguero tiene un ciclo de vida y ese se mantiene un tiempo y luego muere, pierde actividad, ¿ya? Y en ese periodo, que son muchos años, por supuesto, logran establecerse algunas especies en este sustrato, ¿no? Especies que son muy tolerantes al cloruro de sodio, entre ellas el prosopio. Pero una cosa interesante que sucede es que toda la estructura del hormiguero, esto que veíamos hace unos minutos, esa tremenda estructura, solo estamos viendo una parte de la superficie, por aquí abajo, como les indica el esquema anterior, hay una estructura que es realmente impresionante, colapsa. Y al colapsar, genera una depresión, y esa depresión, junto con otras características de la estructura del hormiguero, genera estos charcos. Estos charcos son muy productivos, acumulan mucha materia orgánica y se rellenan. Entonces, acá tenemos una secuencia que nos está indicando, digamos, un mosaico de unidades, pero que ese mosaico de unidades, en definitiva, dependen de una justaposición de procesos en el tiempo que están mediados por la actividad de las hormigas. Algo muy parecido sucede en los bosques tropicales con la caída de rayos de forma natural y que, digamos, generan dinámicas de claro por la caída de grandes ejemplares que generan un claro, un acceso a la luz para muchas especies. Es muy parecido a esto en el sentido que se genera un claro, en este caso, no por una remoción de sustrato con condiciones muy particulares, sino porque una especie con un gran docel muere, cae, se descompone y le permite el acceso a un montón de especies. Pero este es un marco muy conocido en el campo de la ecología y que lo ponemos como ejemplo desde varias perspectivas. Uno, para entender cómo una especie puede realmente estar controlando no solo procesos claves, sino incluso la fisonomía del paisaje. Y lo otro de cómo, en definitiva, muchas veces para entender la estructura de un paisaje, tenemos que justamente tratar de contemplar esa superposición de eventos en la trayectoria histórica reciente, esto que hablábamos al inicio del curso del concepto de palimpsesto y demás. Este es un trabajo muy atrapante, muy interesante. Aquí aparecen los principales autores de este trabajo. Tengo entendido que esto ya está publicado, así que los invito a leerlos como un caso para, sobre todo, entender estos vínculos entre lo que denominábamos especies claves o ingenieros ecosistémicos y su rol en el funcionamiento de los sistemas. Muy buenos días para María Alejandra. Antonio, efectivamente, el cero es el centro donde está el hormiguero. El hormiguero, la parte superior de esa estructura lo puede asemejar a una especie de gran círculo con distintas montañas de sedimento y se toma la parte central. ¿Preguntas, muchachos, sobre este ejemplo? Algo que no les haya quedado claro y que les resulta interesante explorar. Háganlo aquí por el chat o activen su micrófono. Sí, Néstor, buen día. La pregunta del cero era porque me parece que también cerca o en el nido, propiamente, por la gráfica, se ve que también hay un número alto de especies. Sí, lo que es interesante en estos gráficos, ya voy hacia aquí, tanto en términos de cobertura como en número de especies, es que aquí aparece una gran heterogeneidad en el centro, más allá de la tendencia, aparece una heterogeneidad en el centro, tanto en riqueza como en cobertura. Y eso tiene que ver justamente con lo que hablábamos hace un minuto, es decir, el centro del hormiguero muestreado aquí, en realidad son centros de hormigas, de hormigueros, que pueden estar en la fase de nido vivo o pueden estar en esta fase ya de nido muerto, de colapso. Entonces, como ves en esta foto, podés tener una diferencia asociada al hormiguero, pero que depende de qué tan activo esté el hormiguero. Dicho en términos prácticos, si nosotros estas gráficas las separamos y distinguimos los puntos que son hormiguero activo de los que son ya hormigueros donde se conserva la estructura, pero la actividad del hormiguero ya ha cesado, estas tendencias son mucho más claras todavía. ¿Alguna otra pregunta? Sí, otra consulta. En esta gráfica, ¿tiene sentido hacer regresiones lineales? Me llama la atención porque no veo un sentido propiamente tal de hacer la regresión o hacer una gráfica, porque obviamente no son necesariamente lineales. Es que justamente lo que te están mostrando estos gráficos es que las relaciones no son lineales. De hecho, aquí te aparece un ajuste con una ecuación simple, pero claramente una regresión no lineal. Lo mismo sucede con el caso de la cobertura. Aquí, obviamente, estos son los datos en bruto, pero algo que discutíamos con los autores es que puede ser muy interesante distinguir con más precisión las distintas fases en las que pasa un hormiguero, porque eso te puede dar relaciones más fuertes y comprender esta heterogeneidad que tenés en el centro del hormiguero y que está asociado al ciclo de vida del hormiguero. Muy bien. Gracias. Eso es lo que me había llamado la atención. Eso era lo que me había llamado la atención porque cuando lo vi a primera vista pensé que era el mismo, diferentes nidos nomás, pero ahora lo entiendo mejor al saber que son diferentes estados de nido. Gracias. Son diferentes nidos y cada nido está en estados diferentes, evolutivos. Algunos están muy activos, otros recién están comenzando, otros están cerca del proceso de colapso. Entonces, eso es lo que genera esa heterogeneidad, ¿no es cierto? Pero más allá de esa heterogeneidad, hay un patrón muy claro establecido. Si no hay más preguntas, paso a este otro gráfico que está también en el libro de Chapin de Ecología Terrestre, que tiene que ver, fíjense, con la estructura de la trama trófica y la presencia de, en este caso, una nutria marina, creo que lo podemos traducir de esa forma al español, y los erizos, ¿no es cierto? Fíjense que aquí estamos analizando varios atributos del sistema que tienen que ver con la densidad de la nutria marina, pero al mismo tiempo con la cobertura de macroalgas que tiene ese sistema costero, ¿no? Entonces, y a su vez, perdón, con la densidad del erizo, ¿no? Entonces, acá se comparan dos situaciones bien contrastantes. Uno de ellos es, bueno, analizar esa zona de la costa donde no se permite la caza de la nutria. Estamos hablando, muchachos, fíjense en la leyenda, estamos hablando de un sector de Alaska, y obviamente esta es una especie que fue intensamente cazada por el uso de su piel y demás. Y entonces tenemos como dos configuraciones que nos muestra el gráfico de la izquierda, que tiene que ver con regiones de la costa donde esta nutria ha sido cazada y por tanto prácticamente no existe o incluso no se detecta la presencia de esta especie, y lo que es la densidad en términos de kilómetros cuadrados de aquellos lugares donde la caza está controlada. Pero esta situación refleja claramente una diferencia muy grande en el recurso que está utilizando esta nutria marina que es justamente el erizo. Miren la diferencia en la densidad ahora expresado en términos de metros cuadrados. Pero interesante es que este erizo fundamentalmente se alimenta de macroalgas que se establecen sobre sustratos fundamentalmente duros en este sistema costeros. Y acá ven la respuesta en términos de cobertura de alga. El 100% en los lugares donde se conserva la abundancia de la nutria marina y una cobertura casi de cero en aquellos lugares donde la nutria es cazada. Estamos hablando de un estudio que se hizo en los años 70, ¿no es cierto? Fíjense que acá tenemos un ejemplo muy claro donde la presencia, en este caso, del predador tope nos está condicionando no solo la abundancia de la presa de la que se alimenta sino en este caso también de la base de la producción primaria del sistema por los efectos que tiene indirectos el consumo de los erizos. Este es un ejemplo claro de un tipo de interacción directa e indirecta en este caso en cascada que se origina por qué manejo o qué usos estamos haciendo de los predadores tope en el sistema. Tema que hemos abordado en las clases anteriores pero quería traerles este esquema para ver otro ejemplo más en este caso un ecosistema marino costero para ver que esos patrones que se nos generan por alterar interacciones tróficas directas en este caso predador-presa también nos generan modificaciones muy importantes a nivel de interacciones indirectas como estos efectos en cascada y cómo se nos propaga hacia, en este caso los productores primarios del sistema. Voy a saltar a la diapositiva 34 En la diapositiva 34 tenemos un gráfico muy interesante de estos son experimentos realizados en invernáculos y fíjense que aquí en el eje de las I nosotros tenemos cuál es la concentración de nitratos en el perfil del suelo que ocupan las raíces ¿está? Estos detalles se los digo para que rápidamente puedan entender que esto es una muestra integrada de suelo estamos hablando de una muestra de unos 15 centímetros máximo y que la integramos y analizamos la concentración de nitrato en todo ese perfil es el área de exploración del sistema radicular y por tanto de captación de nitrógeno aquí lo que tenemos es entonces la concentración en esos en esos plots son como pequeñas son áreas de un cuarto metro cuadrado un plot que se inicia con un sustrato similar y lo que tenemos aquí son diferentes ensambles de especies es decir aquí tenemos plots que tienen una única especie y tenemos otros que tienen dos tres cuatro cinco especies y algunos incluso tienen una cantidad importante de veinticinco especies y esto hay una aclaración que es fundamental al leer este gráfico es que no necesariamente vamos a tener una diferencia entre estos unidades experimentales en términos de biomasa total que tenemos de en este caso son productores primarios son plantas reservasias sino lo que tenemos son diferencias en cantidad de especies con esto lo que les quiero indicar es que estos plots no difieren en la biomasa ni en la cobertura que tiene cada unidad experimental sino que difieren sustancialmente en el número de especies que forman parte de esa biomasa vegetal está claro entonces miren el gráfico fíjense que estos son experimentos de larga duración este es un experimento de tres años de duración ¿cómo explican ese gráfico de nuevo ahora una relación no lineal ¿cómo explican ese patrón? adelante sin miedo activen el micrófono hola Antonio aquí yo estimo que el nitrógeno en verdad en exceso puede ser una limitante entonces hay un nivel óptimo que puede favorecer la riqueza de especies en este caso sería cerca del 0,2 a ver interpretemos bien la información de este gráfico este gráfico lo que nos está diciendo que en en plot donde hay pocas especies una este gráfico en realidad arranca de acá o dos o tres hay más nitrógeno en ese en esa en esa unidad experimental que en relación al plot que tiene 25 especies o cerca de 25 especies o que ya incluso tiene bastante menos cuando tiene 12 o 13 especies ¿se entiende? es decir acá lo que estamos viendo es una variación asociado a un experimento donde aquellos unidades experimentales que tienen pocas especies tienen más nitrógeno en el en el suelo que aquellos que tienen más especies y que aparentemente por esta relación no umbral esta relación no lineal perdón existe un umbral que puede ubicarse acá por las 7 o 8 especies donde el sistema por más que agreguemos especies no se modifica el contenido de nitrato en el suelo ¿cómo qué mecanismo se les ocurre a ustedes que puede estar detrás de este patrón anímense anímense esto es algo que ya hemos visto en el curso y que se vincula justamente con el con lo con todo el el concepto que hemos estado analizando de redundancia eugenio nos indica muestra que el ensamble de especies resulta más eficiente en cuanto a la extracción de nitrato del suelo exactamente lo que nos está indicando aquí es que al agregarse más especies por más que sean plantas cervaxias y demás hay diferencias en cómo utilizan o cómo acceden al nitrógeno en el en el suelo hay algunas que son más eficientes hay variaciones no sólo en términos de área radicular de cuánta biomasa se destina al área radicular en relación a la biomasa aérea sino que incluso pueden haber diferencias en las especies en términos de mecanismos fisiológicos y esto se vincula a un gráfico que veíamos al inicio de la clase pasada que justamente nos mostraba esas relaciones entre cambios en el número de especies y respuestas en los procesos aquí lo que estamos viendo es que bueno cuando estamos agregando especies se van agregando novedades diferencias en cuanto a esa mayor capacidad de utilizar el nitrógeno pero después podemos seguir agregando especies y la respuesta no cambia porque ya no hay tantas alternativas funcionales ecofisiológicas que permitan un uso a su vez más intenso de nitrato a ver leo aquí el aporte de Eugenio y cuando el número de especies es muy grande compiten entre sí y no logran subir el nivel de extracción por supuesto que también en la interpretación de este patrón tenemos que pensar en la competencia que se establece pero cuidado porque la competencia está presente en todos los unidades experimentales ¿qué quiero decir con esto? aquí por más que tengamos una especie son los individuos de esa especie los que están compitiendo por los recursos aquí que tenemos dos especies están compitiendo los individuos de cada especie entre sí pero también están compitiendo las especies entre sí entonces competencia tenemos en todo las unidades experimentales sea una competencia interespecífica o sea una competencia intraspecífica entre individuos de una misma especie lo que es claro es que cuando aumenta el número de especies en este gradiente ¿no? que va de una a siete o ocho especies el ensamble puede incluir diferentes patrones ecofisiológicos en términos de adaptaciones anatómicas y fisiológicas que permite una mayor capacidad de utilización en este caso un recurso fundamental como es el nitrato pero que alcanzado cierto número de especies por más que se agreguen especies es muy difícil de agregar una una complementación una novedad que permita el ensamble utilizar niveles aún más bajo de nitratos acá vemos en un ejemplo bien concretito la y en este caso con evidencia experimental de alguno de los patrones que analizamos en detalle la clase pasada cuando tratamos de vincular los las relaciones que pueda haber entre cambios en la riqueza de especies y procesos claves de los ecosistemas esto muchachos tiene otro mensaje muy potente que es muy práctico esto nos está indicando que en un sistema que de repente tiene niveles moderados a bajos de nitratos aquella comunidad que tenga más especies tienen más chances de tener una buena performance o producción de biomasa en relación a ensambles que sean mono específicos y ahí nos lleva a a entender algunas afirmaciones que incluso hemos estado compartiendo entre todos es decir cuando uno por ejemplo maneja un pastizal natural el tener ese pastizal lo más diverso posible nos permite no solo maximizar la producción de biomasa sino también tener la posibilidad de hacerlo en contextos diferentes de productividad de nivel de nutrientes etcétera acá hay un aporte de nuevo de Eugenio dice la clave entonces es que se cubren todas las modalidades fisiológicas de extracción exactamente hasta que no llegas a tener al menos 8 especies las especies existentes no son super especies que cubren todo el universo posibilidades para extraer nitrato del suelo exactamente es una es una complementación que se genera y que tiene que ser entendida no solo a partir del número de especies sino desde un punto de vista funcional en este caso ecofisiológico es decir bueno son 10 12 14 20 especies pero en realidad desde el punto de vista de la exploración del nitrato yo identifico acá 3 4 modalidades y ese es el correlato y es algo muy importante que ya lo veíamos al inicio del curso cuando analizamos la contribución de los límites planetarios ese énfasis en analizar bueno analicemos la biodiversidad analicemos un componente de la biodiversidad que es la riqueza específica pero además de esos componentes lo que resulta clave es analizar la diversidad funcional y qué nivel de redundancia hay por cada uno de esos roles funcionales si queremos realmente entender los impactos los vínculos todas las consecuencias asociadas a la explotación de un recurso determinado tenemos que mirar ese paquete de forma completa vamos a otro ejemplo que nos permite profundizar esto este es otro gráfico este es un estudio muy impresionante que nos muestra fíjense lo que aparece aquí en esta gráfica la dependencia de nutrientes en porcentaje en diferentes especies y acá las especies están ordenadas de las que tienen una dependencia baja a las que tienen una dependencia muy alta y se ordenan las especies y se catalogan en aquellas que son de crecimiento lento especies climáxicas esto el término climáxico viene por aquellas especies que se establecen más tardíamente en un proceso de sucesión de un ecosistema que estamos hablando de décadas o siglos y aquellas especies pioneras o de rápido crecimiento que son las que se establecen cuando se genera un sustrato nuevo o ha ocurrido un disturbio natural o de origen antrópico en el caso que estábamos viendo ese sustrato que se genera por la actividad de la hormiga de ata ¿no es cierto? pero a ver la pregunta para entender este gráfico clave es bueno ¿cómo calculamos la dependencia de nutrientes? bueno esto se hace de la siguiente manera también es un experimento en invernáculos donde se compara ¿no es cierto? dos situaciones es la tasa de crecimiento de plántulas que son fertilizadas de en estos casos son especies arbóreas ¿está? de un bosque tropical seco no lluvioso con relación a plántulas que están en las mismas condiciones en el mismo invernáculo con el mismo sustrato original la diferencia es que no reciben nutrientes ¿está? esto es una relación entre unidades experimentales que comparten en todas las mismas condiciones temperatura luz humedad incluso el sustrato inicial es exactamente el mismo el suelo es el mismo pero algunas unidades le agregamos nutrientes y otros no le agregamos nutrientes ¿está? y lo que estamos viendo es bueno ¿cuál es la diferencia en esa tasa de crecimiento? esto tomo este ejemplo esto significa que esta especie el agregado de nutrientes le permitió crecer un 20% más ¿está? pero si me voy al otro extremo de este gráfico me está diciendo que esta otra especie generó un cambio de casi el 80 90% en fertilizar o no ese suelo ¿queda claro? ¿está? ¿cómo interpretamos este gráfico? ¿qué mensajes claves tiene este gráfico? este gráfico tiene varios mensajes claves nos está indicando que hay especies que responden de forma digamos muy notoria a la adición de nutrientes y cuanto más esas especies cuanto cuanto más rápido es su crecimiento más capacidad de dispersión tienen más posibilidad de colonizar un nuevo sustrato o un nuevo claro esa dependencia es más fuerte en cambio hay otras especies ¿está? que esa dependencia no es tan notoria y tiene que ver con especies que son de crecimiento más lento esas especies que están muy especializadas en la competencia en un en un ecosistema ¿no? que tienen invierten la mayor parte de su energía justamente la captación de recursos en competir más efectivamente por la captación de nutrientes en el suelo o crecer y poder tener un docel más grande y captar más luz ¿no es cierto? acá tiene que ver con los ciclos de vida de las especies bueno ¿cómo distribuyo la energía entre en ese ciclo de vida ¿no? acá en este extremo tenemos el de la derecha tenemos especies que invierten mucha energía en la reproducción en la dispersión en crecer rápido y en el extremo de la izquierda tenemos justamente el patrón contrario especies que obviamente invierten energía en la reproducción y en la dispersión pero invierten mucha energía en maximizar los procesos de captación de recursos que terminan siendo decisivos en la competencia entre las especies entonces un mensaje clave es que cuando tratamos de entender el impacto que puede tener un cambio en la riqueza de especies en relación al funcionamiento de un sistema o incluso a la capacidad de recuperación de resiliencia de un sistema frente a un disturbio tenemos que volver tenemos que mirar con detalle los roles funcionales que juegan pero también las características de los ciclos de vida y de las características más ecofisiológicas de las especies y eso es lo que nos permite entender por qué hay momentos que en un sistema hay impactos impresionantes en términos de pérdida de números de especies y sin embargo no vemos modificaciones drásticas en procesos fundamentales de los ecosistemas y a veces no ocurre exactamente lo contrario tenemos la pérdida de una única especie y eso nos altera totalmente el funcionamiento del sistema la pérdida o la llegada de una nueva especie como hemos estado viendo en los minutos a lo largo de este módulo denominado tres muchachos preguntas o dudas sobre este punto si no voy a avanzar hacia el último gráfico que les quiero mostrar que es el 39 adelante preguntas y consulta muy bien anímense muchachos pueden activar también el chat en este gráfico número en este perdón diapositivo número 39 tenemos un también de esos experimentos que son un ícono digamos no sólo por su diseño sino por la base conceptual detrás y sobre todo para tratar de demostrar experimentalmente varias de las predicciones que muchas veces el marco teórico establece y que a veces hacemos una construcción que bueno pensamos en una en un mecanismo en una teoría y de repente no no sobre una base empírica sino que justamente pensamos en la teoría y a partir de esa teoría empezamos a buscar la demostración o el sustento el sustento empírico y aquí o experimental aquí lo que vemos es un también un experimento hecho en parcelas controladas que tienen que ver fíjense este es el eje de las equis son especies la riqueza de especies antes que comience este es un experimento de estrés hídrico de sequía y acá en el eje de las y aparece la resistencia a la sequía que tiene que tiene unidad experimental entonces esto es también hecho con plantas cerváceas y lo que tenemos son plot que difieren sustancialmente en el número de especies al inicio de ese estrés hídrico al que vamos a someter una aclaración cómo se estima esa resistencia a la sequía como les indica acá es el cociente de la biomasa vegetal que se alcanza justamente en el periodo máximo de la sequía en relación a la biomasa que tenía justamente antes de que comience a generarse el estrés hídrico que como ustedes imaginarán es un factor totalmente controlado en este experimento simplemente modificando el régimen de adición de agua acá vemos de nuevo una relación no lineal y un patrón muy claro cuál les parece que es el mecanismo que nos está explicando esta diferencia que vemos en esa capacidad de sobrellevar la sequía entre unidades experimentales con poquita riqueza específica con baja riqueza específica en relación a aquellas que tienen una considerable riqueza de especies que cuando digo considerable estoy hablando de 10 15 20 especies adelante adelante muchachos con fuerza aprovecho a tomar un mal cuál es el mensaje que emerge de este gráfico el mensaje que emerge muchachos tiene mucha conexión con el que veíamos de nitrato a propósito acá veo un comentario que me salté hoy de ah no perdón lo habíamos leído todos los aportes de Eugenio acá lo que nos está mostrando este experimento es que aquellas unidades aquellos plots que tienen pocas especies son los que sufren más la sequía en relación a aquellas unidades que tienen mucho más especies cuidado todas sufren esto es una comparación en la pérdida de biomasa cuando estamos hablando de un medio significa bueno perdieron el 50% de la biomasa cuando estamos hablando de un cuarto significa que perdieron el 75% de la biomasa y así sucesivamente o sea todos los plots tienen un impacto fuerte el estrés hídrico pero existen diferencias enormes según la riqueza de especies que tenía el plot al inicio de esa en este caso de esta perturbación generada por nosotros al modificar el patrón de suministro de agua pero este es un experimento que nos vuelve a mostrar esta afirmación que muchas veces escuchamos y leemos en los textos que bueno la diversidad genera mayor capacidad de resiliencia o mayor estabilidad en el sistema y efectivamente todos estos experimentos nos demuestran claramente de que efectivamente eso es así cuanto más riqueza de especies cuanto más riqueza funcional tenga ese ensamble mayor capacidad va a tener a sobrellevar perturbaciones o estrés muy intensos en este caso la sequía queda claro este patrón abre un espacio de preguntas y si no ya pasamos al módulo 4 adelante Eugenio a ver en el chat cuando se tiene el pool de especies el efecto de la sequía puede afectar mucho a algunas pero a no a todas por igual exactamente acá lo que estamos viendo es en definitiva lo mismo que veíamos con el nitrato ¿no es cierto? vemos especies que van a tener diferentes diferencias importantes en términos anatómicos y fisiológicos esto que englobamos dentro de la ecofisiología que nos está explicando el nivel de impacto que va a tener una sequía ya entre especies y de hecho si alguna especie se ve muy afectada la demás puede compensar en la biomasa total exactamente exactamente es así como tenemos que interpretar el mecanismo causal detrás de este patrón que emerge de un experimento Luis Luján nos plantea ¿Eso explicaría la resiliencia de la Amazona ante el cambio climático? por supuesto aquí sobre esta base experimental uno podría sostener bueno si yo tengo una pérdida de riqueza de especies importante en un bosque tropical como la Amazonas también estoy disminuyendo su capacidad de recuperación de resiliencia frente a eventos extremos climáticos o a disturbios de origen natural o de origen antrópico eso es importante ¿no? de que acá emerge el sostén en este caso experimental para digamos vincular el rol que tiene la biodiversidad la conservación de la biodiversidad justamente más allá de lo que es conservar las especies en sí mismo sino el papel que juegan estas especies dentro de un ecosistema y como eso nos termina nos puede terminar afectando incluso no solo la desaparición de una especie sino la desaparición de un sistema si esta especie tiene un rol muy clave esto es interesante porque es algo que podemos abrir un poquito a la discusión si ustedes ven mucho de los esfuerzos de conservación de la biodiversidad obviamente los esfuerzos sobre todo realizados en los años anteriores muchas veces se focaliza en especies que más icónicas por su belleza porque están sometidos a la caza intensa o caza furtiva ¿no es cierto? pero que digamos en los primeros en el desarrollo de los primeros estrategias los vínculos entre la ciencia y la política digamos todos estos componentes de el papel de las especies en los ecosistemas no aparecía de forma clara sobre la mesa y eso si ven la evolución en el tiempo o incluso se toman el trabajo y entran a explorar este programa que les acabo de indicar en el chat el IPES una iniciativa a nivel global donde ya aparece claramente un vínculo entre la biodiversidad y la provisión de bienes y servicios ahí pueden ver una una evolución en el tiempo que es muy interesante y que tiene que ver justamente con esta comprensión de del papel de las especies en el funcionamiento de los sistemas y estas relaciones entre estructura y funcionamiento acá Berenice Mendoza dice las especies más fuertes pueden sobrevivir o las que tienen o abargan funciones que reemplazan otras a ver Berenice esa es una buena observación porque me permite explicitar algo que es muy importante acá lo que en todos estos experimentos estamos analizando es la performance en propiedades en atributos o procesos funcionales de los ecosistemas en función del conjunto de especies acá nosotros no tenemos el énfasis no está en qué especies sobreviven o cuáles no o qué capacidades son las que determinan que una especie sobreviva o no sino que el ojo está expuesto en cómo el conjunto de las especies y cuanto más grande es su portafolio de especies parece ser digamos un atributo clave para entender la estabilidad de los ecosistemas y cómo impactan diferentes disturbios en esos impactos algunas especies van a resultar muy afectadas pero el análisis aquí está en este experimento en particular en el ensamble ¿no es cierto? pero a su vez si nosotros creo que la reflexión de Berenice tal vez se vincula más al ejemplo que estábamos analizando de el rol de esta especie de hormiga ata incluso en la modificación de un paisaje como es esta Montes Parques en el litoral oeste del Uruguay ahí nos demuestra claramente imagínate si hay una perturbación algún efecto el surgimiento incluso de una enfermedad específica a la hormiga etcétera obviamente ahí una afectación en una única especie como es ata te genera una modificación brutal en todo el sistema a tal punto que te modificaría si persiste mucho en el tiempo esa alteración te modificaría totalmente el paisaje ¿no? ya no tendrías esas dinámicas de claro esa remoción de sedimento de suelo de las tapas más profundas de la superficie y todos los impactos que tiene ¿no? a ver otro aporte de Luis Luján cuando nosotros estamos hablando de resiliencia en estos experimentos lo tenemos que ver no solo en función de efectos o acciones antrópicas aquí estamos hablando muchas veces de disturbios que en muchos casos puede ser generado por la acción del hombre pero muchos de ellos también ocurren de forma natural eso es importante como es el caso del en este último experimento del estrés hídrico o el impacto de la sequía ¿no es cierto? a veces esos impactos están generados por acciones del hombre pero en otras ocasiones las comunidades los ecosistemas están muy adaptados a la variabilidad en la precipitación y evolutivamente han desarrollado una cantidad de mecanismos para sobrellevar periodos muy adversos como son las sequías Mariana Sallaguez ¿puede ser que las especies más afectadas sean menos afectadas gracias a la presencia de las especies más fuertes o estarían compitiendo entre ellas? bueno esa es una pregunta excelente Mariana porque eso nos lleva a a pensar que más allá de los mecanismos de competencia ¿no es cierto? por recursos hay otros mecanismos donde las especies aseguran su sobrevivencia como conjunto y por las capacidades que suman cada una de las especies ¿ya? esa pregunta Mariana es sumamente interesante y me encantaría destinar muchos minutos a contestártela porque tiene que ver con algo que ya a principios del siglo XX en el campo de la ecología comienza a observarse ¿no? hay un investigador muy connotado en el campo de la ecología que se llamó Clemens que incluso tiene varios vínculos con este concepto que veíamos unos minutos de clímax de una comunidad pero para destinar solo unos minutos y rescatar el mensaje clave Clemens es una persona que se recorre todo el oeste de Estados Unidos entre no solo el oeste en dirección este oeste sino que en el oeste se fue desde Canadá hasta México con su esposa en un forte y se recorrió todo el país analizando justamente las unidades de paisaje y las comunidades que se establecían y Clemens le llamó la atención lo siguiente empezó a darse cuenta de que había conjunto ensambles de especies que ocurrían de forma recurrente en el paisaje ¿qué quiere decir esto? que dado ciertas condiciones climáticas y ciertas condiciones de suelo y topográficos había ensambles de especies que eran reconocibles y que parecía que iban juntos en el paisaje y es así que se desarrolla todo una teoría un marco conceptual muy importante que es lo que muchas veces en los textos ustedes pueden encontrar cuando busquen a Clemens con teoría del superorganismo o la escuela monoclimáxica se las pongo aquí en el chat para ver claramente los textos ¿qué es esto de superorganismo monoclimáxico? Clemens lo que sostenía es que bueno que efectivamente esos ensambles esas comunidades parecían ser un superorganismo incluso él utilizaba una analogía del cuerpo humano decía es como que las especies en este conjunto fueran un órgano del cuerpo humano y monoclimáxico viene por bueno si en un paisaje determinado no hay disturbios ni de origen natural ni de origen antrópico toda esta comunidad todo este ecosistema debería evolucionar hacia una configuración estable bueno eso está todo detrás de tu la respuesta de tu pregunta Mariana en realidad en ese ensamble de especies existen dentro de cada comunidad y del conjunto de comunidades en un ecosistema existen una gran diversidad de interacciones que son directas indirectas como hemos estado viendo en el curso pero además no solo son interacciones de tipo negativo como la competencia hay interacciones que son de tipo mutualista o de tipo simbiótico interacciones donde realmente hay una dependencia de la sobrevivencia de cada especie de qué es lo que le pasa al conjunto y eso es un elemento digamos clave para entender digamos nuestras estrategias de conservación el sábado pasado estuve participando en un debate muy interesante promovido por Provides y Marcelo Causillas hacía una intervención muy interesante en este sentido que decía bueno uno de los grandes desafíos que tenemos en el ámbito legal es que la conservación efectiva de determinadas especies no pasan exclusivamente por medidas acciones regulaciones de la conservación de la especie sino muchas veces depende de la conservación del hábitat donde está esa especie o dicho en otros términos del ecosistema donde se encuentra esa especie y eso es justamente reconocer todos estos vínculos que existen entre las especies que forman parte de un ecosistema muy bien más preguntas si no pasamos al módulo 4 activen los micrófonos muchachos anímense hola este yo tengo una pequeña un pequeño aporte desde la experiencia de los cultivos urbanos adelante activa la cámara perfecto hola acá todo eso que decís Néstor lo pude observar o lo observo desde los cultivos urbanos cuando se genera un microsistema entre distintas especies que tenemos la especie que cubre el suelo después las otras capas de capa baja intermedia una capa más arriba cómo funcionan y luego de un tiempo funciona solo no se necesita mantenimiento y al contrario en el caso de que se se cultiva solo una especie que claro eso no progresa digamos tiene un tiempo y luego muere como que se genera también en pequeños o sea podemos observarlo también en pequeña escala digamos ese era el aporte que quería transmitir excelente Ani justo en el momento que estabas haciendo la intervención se me cayó la conexión con la con la red pero pude seguir los últimos minutos este muchas gracias Ani por los aportes muy buena reflexión vamos a pasar hacia el módulo 4 antes de entrar en el módulo 4 voy a compartir pantalla en estos momentos quiero de la misma forma que lo hemos estado haciendo para todos los módulos algunos textos que orientan la estructura del módulo 4 miren en primer lugar hay un texto que ustedes tienen en el en el tremendo portafolio de libros que le enviamos y hay un texto que es el de panarquía este es un texto fundamental pero también tengo que advertirles que es un texto que en estos momentos y en el desarrollo del curso hay que tomárselo con calma leerlo con tiempo y es también una de las típicas lecturas de verano cuando ya tengan tiempo de descanso y demás este tal vez es uno de los libros que les puede ayudar a no solo pasar momentos gratos en el verano sino tener el tiempo suficiente para entender un marco teórico que nos permite analizar justamente cómo es el cambio en los sistemas sociocológicos y es el primer punto de partida con el cual nosotros centramos en el análisis del mundo 4 que es bueno analicemos primero los patrones temporales que ocurren en los sistemas sociocológicos y a partir de ahí comencemos a explorar cuáles son los mecanismos las causas donde por las cuales ocurren esos cambios esa es un poco la lógica que vamos a estar siguiendo durante todo el desarrollo del módulo 4 incluso cuando ya desemboquemos en todo el análisis de los distintos sistemas de gobernanza y paradigmas de gestión este es un texto difícil hay que tener mucho tiempo calma uno tiene que estar realmente bien consigo mismo con las interacciones sociales los vínculos con la naturaleza para leer este texto se los adelanto pero hace poco tiempo este mismo autor publicó un libro que es realmente muy bueno que me estoy refiriendo a Wundersson que es este libro que se denomina Practical Panarchy para la Gobernanza Adaptativa del Agua y aquí este texto que ustedes lo tienen en su portafolio les pido que lean el capítulo número 1 el capítulo número 1 esperen que ya voy rápidamente acá que es la página 14 disculpas porque se los mandé ya subrayado pero todos los subrayados se los pueden sacar borrar porque el archivo en pdf está abierto acá este capítulo tiene perdón este libro tiene un capítulo que es justamente la introducción a lo que ellos llaman la panarquía práctica porque como van a ver este es un concepto un marco teórico el de los ciclos adaptativos la panarquía que muchas veces se dice bueno pero esto es un esquema muy teórico no veo cómo lo puedo vincular con el análisis de los sistemas en los cuales yo trabajo etcétera y bueno en parte es cierto pero en parte y en gran medida está asociado a que no es tan fácil de comprender y por ello muchas veces no se entiende cómo puede ser una referencia en cada uno de los casos que estamos trabajando pero este capítulo número uno ¿sí? es brillante este capítulo es como ese capítulo del libro de de Chapin Folkes y Cofinas un capítulo de síntesis y que en esa síntesis realmente te abre la puerta no solo a la comprensión del tema sino que te plantea una síntesis excelente del estado del arte este es un libro muy reciente del año 2018 2019 que muchas veces digamos para hacer esa síntesis tenías que recorrer una cantidad de trabajos paper revisiones etcétera así que en términos prácticos muchachos ¿cuál es el mensaje? al entrar ahora en el capítulo 4 en el módulo 4 perdón lean este capítulo ¿ya? lean este capítulo y si tienen tiempo vayan coqueteando con el libro de panarquía ¿ya? muy bien ¿cuál es el nombre de este último libro? bueno lo pueden ver te aparece como Practical Panarchy y el otro anterior te aparece como Panarchy ¿ah? muy bien nos vamos entonces de aquí y nos vamos ya entramos a el módulo 4 como les decía entramos en el módulo 4 el módulo 4 ya es el núcleo duro del curso tiene que ver con el análisis de los sistemas socioecológicos sus particularidades sus dinámicas sus cambios en el tiempo y cuáles son los mecanismos que nos explican esos cambios en el tiempo por eso el punto de partida se le puede entrar de muchas formas al análisis de este módulo pero el primero que tomamos como punto de partida es bueno es analizar los cambios en el tiempo de los sistemas socioecológicos para comenzar a entender los patrones pero lo más importante cuáles son los mecanismos que están detrás y cómo los podemos administrar o gestionar ¿ah? los ciclos adaptativos y la panarquía es un caso es un marco teórico sumamente interesante y ya se los adelanto porque es un campo es un marco teórico que se origina en la década de los 70 y los 80 fundamentalmente en la interacción entre equipos de Estados Unidos y suecos pero que tenían un foco de análisis digamos muy interesante tenía varios componentes claves uno de ellos era bueno ¿por qué en la utilización de muchos recursos naturales nosotros tenemos colapsos de forma recurrente? ¿por qué no logramos hacer un uso sostenible? fíjese estoy hablando de años 70 80 entonces ahí estábamos con una visión bastante simple de la gestión digamos de los bienes y servicios provistos por la naturaleza y estábamos muy parados en la explotación de determinados recursos y bueno lo que llama la atención ¿por qué en el manejo de las pesquerías terminamos en colapsos o tenemos colapsos recurrentes o otro modelo que impactó notablemente en el desarrollo de este marco teórico es todos los problemas y conflictos que comienzan a emerger en Estados Unidos por el control de los fuegos en Estados Unidos ¿está? y bueno eso lo vamos a retomar a lo largo de la clase de hoy pero le explico un poco el contexto en que se origina esta este marco teórico ¿está? obviamente también este punto de entrada o esta forma de comenzar el análisis del módulo 4 como ustedes ya se anticipan tiene que ver con bueno cómo hacemos una transición una buena transición entre el módulo 3 y el módulo 4 es decir el módulo 3 nosotros tratamos de entender qué es lo que nos asegura la provisión de algunos bienes y servicios que son fundamentales para el bienestar humano más allá de lo que puede ser la sostenibilidad del propio sistema me refiero a la biosfera y cuando comenzamos ya en la administración en la gestión y en el cuidado la provisión de este conjunto de servicios lo primero que tenemos que tener en cuenta es que bueno en realidad estamos gestionando un conjunto de ecosistemas en una escala de paisaje o de un territorio donde esos conjuntos de sistemas sea el natural el agrocosistema o agrocosistemas abandonados nos están en definitiva el conjunto nos está suministrando los bienes y servicios que aseguran la sostenibilidad de la biosfera y también el desarrollo de las sociedades humanas pero lo que sí es claro es que es el conjunto de estos sistemas los que nos aseguran la totalidad de los bienes y servicios y no es un único sistema el que de acuerdo a la población que tenemos actualmente el que nos puede proveer todos los bienes y servicios de acuerdo a el conocimiento que nosotros tenemos y cómo administramos y gestionamos la producción de alimento etcétera etcétera obviamente en el análisis de este tema el 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 está este concepto esta herramienta de los servicios ecosistémicos tiene varias fortalezas porque nos permite nos permite en primer lugar establecer un un vínculo directo donde nosotros podemos digamos rápidamente identificar los los vínculos entre el manejo de los sistemas naturales y el manejo o administración de los sistemas sociocológicos es decir al entender esa dependencia entre los sistemas naturales y los sistemas humanos podemos analizar de forma más apropiada y tomar decisiones más robustas esto es lo que está detrás de estos paradigmas que analizamos rápidamente en la presentación del curso y que luego vamos a profundizar que es lo que denominamos la reconexión de la biósfera y los límites planetarios pero además este esta estrategia tiene varias digamos fortalezas más vinculadas a que nos permite relacionar de una forma más explícita más clara más comprensible para todo el conjunto de actores que muchas veces está involucrado en los procesos de toma de decisión entre lo que son funciones de un sistema o estructura de un sistema y la cantidad de servicios que nos proveen y que en definitiva están sosteniendo una cantidad de aspectos de fundamentales para el desarrollo o la sostenibilidad de las sociedades humanas este diagrama es un ejemplo claro tomado en este caso de un ecosistema muy particular que son los humedales ¿no es cierto? muy particular en el sentido de que bueno como ustedes saben a nivel global hemos perdido más del 50% en realidad casi más del 60 70% del área que tenía el planeta de humedales básicamente vinculado a actividades de secamiento y su reemplazo a agroecosistemas pero que en ese proceso de digamos de pérdida de estos sistemas hemos entendido justamente por su desaparición de muchas de las funciones que estos sistemas tienen en la biósfera y sobre todo el papel extraordinario que tienen estos ecosistemas en la regulación de los intercambios entre los sistemas terrestres y los sistemas acuáticos muchas veces nos damos cuenta de graves problemas de calidad de agua en algunos cuerpos de agua no por las modificaciones en los sistemas productivos sino por de repente una transformación muy drástica del uso del suelo que de repente terminan con un drenaje o eliminación de estos secotonos que son los humedales ¿no? Un caso muy interesante para hablar después si están interesados los podemos profundizar pero simplemente aquí tienen una una tablita donde ustedes tienen en la parte de la izquierda tienen funciones ecosistémicas agrupadas en dos columnas genéricas y específicas y luego cuáles son los bienes y servicios concretos que nos proveen también está referido a humedales y fíjense ahí solo aparecen dos capítulos que es regulación hidrológica y regulación biogeoquímica y miren la enorme cantidad de bienes y servicios que están proveyendo ¿no? El caso de los humedales es súper interesante porque si ustedes unen la información que está en este diapositivo con el anterior una de las cosas que les va a llamar la atención si se analizan parte de la historia reciente en Estados Unidos la revolución verde la primavera silenciosa etcétera una de las cosas que les puede llamar la atención es que rápidamente en las primeras décadas del siglo 20 emergen asociaciones muy poderosas en Estados Unidos poderosas me refiero a cantidad de dinero disponible y organización vinculado a la conservación de humedales pero lo interesante es que todas esas organizaciones las primeras eran básicamente organizaciones vinculadas a cazadores de patos y es interesante porque ahí tenemos un ejemplo concreto de cómo emergen determinadas prácticas de conservación en función de una actividad específica en este caso la caza y digamos una actividad fundamentalmente deportiva y cómo ya hay una comprensión entre la desaparición de ese recurso y la desaparición de los hábitos donde ese recurso se encuentra presente y puede completar su ciclo de vida y demás pero además si analizan la historia de estos grupos de conservación es muy interesante en el caso de los humedales que hoy día la mayor parte de los litigios en Estados Unidos entre grupos conservacionistas de humedales y el ámbito público o iniciativas privadas que llevan a transformaciones muy severas o la propia eliminación de humedales los litigios se hacen exclusivamente en el campo económico y se hacen en el campo económico porque se conocen muy en detalle todos los bienes y servicios que estos humedales proveen y se tiene una idea bastante clara de cuánto cuesta digamos sustituirlos por distintas alternativas sean más del campo de la ingeniería dura o alternativas más verdes o más livianas pero les va a llamar la atención de que hoy día en esos litigios los argumentos son estrictamente económicos bueno si yo reemplazo esto se me apagan todos estos servicios y para asegurar la provisión de estos servicios me representaría una inversión en infraestructura de tanto y se dirimen así las discusiones y se dirimen así entre otras razones porque ha sido una estrategia muy exitosa para frenar la ola de transformaciones de uso de suelo que muchas veces desembocan en la desaparición de este tipo de ecosistema ¿no? muchachos si quieren intervenir hacer una puntualización con mucho gusto aquí tenemos un esquema que nos está hablando de los ciclos adaptativos y aquí fíjense que tenemos dos ejes fundamentales uno es el capital en ese sistema socioecológico y otro es la conectividad que hay en ese sistema a ver vamos a abrir el detalle que entendemos por capital y que entendemos por conectividad el capital no solo se refiere a los recursos económicos que tenemos se refiere también a todas esas capacidades como por ejemplo nivel de enseñanza acceso a aspectos básicos de salud educación etcétera es decir no solo se está refiriendo a capital económico sino también se está refiriendo a capital natural que tiene el sistema capital que tiene que ver con sus digamos con los componentes humanos de educación capacidad de innovación etcétera además de esa constelación de dimensiones fíjense que acá aparecen dos rótulos activo o pasivo y esto es muy importante porque a veces cuando comencemos con el análisis de los ciclos adaptativos hacemos una lectura muy simple que decir ah si estoy en este cuadrante no hay capital y si tengo acá hay más capital no no hay que leerlo así a veces tenemos la misma cantidad de capital pero en esta fase está activo y en esta fase no está disponible por diferentes motivos a veces tenemos mucho capital acumulado y sin embargo estamos navegando una crisis para poner un ejemplo bien claro digamos si nosotros analizamos la situación de Argentina que está navegando múltiples crisis en este momento una de sus crisis fundamentales es económica pero no significa que esa sociedad no tenga capital económico ya ni siquiera estoy hablando del resto de los capitales porque si uno analiza los depósitos de argentinos en el exterior es claro que ahí no hay un problema de capital es un problema de no de digamos que ese capital no está disponible por un conjunto de factores ¿no es cierto? que son políticos de confianza culturales etcétera etcétera es así como tenemos que leer este eje de las I ¿ah? el eje de las X nos está hablando de la conectividad entre los actores que están implicados en la en toda la gobernanza de los sistemas socioecológicos ¿qué quiere decir eso? los usuarios los gestores la academia todos los actores que directa o indirectamente están asistiendo al análisis y a los procesos de toma de decisión que se toman en cualquier sistema socioecológico ¿queda claro estas dos dimensiones? este es el momento muchachos para preguntar si si tienen dudas porque después del desarrollo de toda esta clase continuamente vamos a estar utilizando este 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 diagrama y estas dos dimensiones perfecto no veo ningún comentario en el chat ni pregunta perfecto acá Antonio pregunta ¿cómo se llama este diagrama? este es un diagrama bidimensional de un ciclo adaptativo ¿ah? lo podemos definir de esa manera ahora ¿cómo surge estos ciclos adaptativos? básicamente surge por analizar como les indicaba hace unos minutos esta transición entre fases de crecimiento y fases de conservación esto que en el diagrama aparece como R y K ¿ah? y que tiene que ver justamente con lo que analizamos hace unos minutos es decir bueno ¿cuál es el motor que está detrás de este marco teórico? el motor es que justamente en el manejo de muchos recursos naturales bosques pesca suelo en el en 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 la producción de alimentos nosotros pasamos rápidamente de 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 fases de crecimiento de esos sistemas pero llevamos pasamos a fases donde digamos tenemos cierta conservación en términos de que logramos mantener cierta eficiencia obviamente productiva en el sistema pero estos sistemas colapsan muchachos tengan en cuenta de este marco para entender el contexto histórico esto que emerge en los años 70 y 80 también como se imaginarán tiene un impacto enorme pero enorme lo que se conoce en Estados Unidos con el con el rótulo que les pongo acá en el chat que es esa tremenda crisis que se produce en los años 20 y 30 que lleva a esa pérdida brutal de suelo en Estados Unidos que coincide con la crisis de 1929 y bueno un desastre ambiental justamente por la aplicación de una serie de digamos aproximaciones productivas que llevan junto con otras forzantes climáticas a una situación realmente de colapso de los sistemas productivos de Estados Unidos con un impacto gigantesco en la economía y en el bienestar de la población o sea para entender por qué es que comienza esta este análisis tratando de entender bueno por qué la gran mayoría de nuestros sistemas colapsan luego se vuelven a reorganizar y logramos mantener una fase de crecimiento y cierta estabilidad y luego colapsan de nuevo pero el énfasis inicial está en hay una motivación muy importante que es bueno cómo nosotros podemos asegurar la sostenibilidad de estos sistemas es decir pasando entre estas fases que se denominan de crecimiento a de conservación y cómo podríamos mantenernos en una fase de conservación eso es el digamos el motivo principal que está detrás del desarrollo de este marco teórico estos ciclos adaptativos tienen dos dos etapas más que es la etapa de liberación y de reorganización que tiene que ver justamente con esas disrupciones brutales crisis que presentan los sistemas estas fases de liberación o fase omega y cómo luego se produce la reorganización de los sistemas la recuperación el manejo más adecuado la posibilidad de hacer un mejor uso del recurso etcétera etcétera este es un marco como les decía que nos permite entender cómo cambian en el tiempo los sistemas sociocológicos pero como vamos a ver nos permite respondernos una pregunta que es tremenda no es bueno en definitiva qué es lo que nos permite entender en la dinámica un sistema sociocológico nos permite entender cómo conviven la persistencia y la transformación porque este diagrama este marco teórico de los ciclos adaptativos ya nos está anticipando de que hay fases donde los cambios son lentos que aquí justamente se simbolizan con muchas flechitas cortitas y hay fases de que de cambios muy grandes muy rápidos que están simbolizados por estas flechas ya muy largas es justamente lo que trata de visualizar este esquema es que hay etapas de cambios lentos y hay etapas donde tenemos cambios muy acelerados y que ocurren en una en un periodo de tiempo muy cortito pero además nos permite entender por qué en algunos casos nosotros tenemos innovaciones en el sistema y no logran establecerse hasta que atravesamos estas fases de liberación y reorganización les pongo un ejemplo concreto si ustedes analizan las transformaciones de las matrices de producción de energía en Uruguay o a nivel global una cosa que llama la atención son los tremendos cambios en los últimos tiempos pero lo que es interesante es que muchas de esas tecnologías obviamente de una forma más rudimentaria más simple no con la eficiencia que disponemos hoy estoy refiriendo a la fotovoltaica o me estoy refiriendo a la generación eólica son tecnologías que conocemos desde hace mucho tiempo sin embargo alguien puede preguntarse bueno pero por qué estas alternativas no emergieron antes o no se instalaron antes bueno este marco teórico te permite entender por qué hay momentos donde se crean ventanas de oportunidad para la innovación o la transformación y por qué en otros momentos vos no tenés la menor chance de transformar un sistema más allá de que tenés todo el conocimiento ¿ya? fíjense las preguntas que nos permite responder este marco teórico y eso les 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 permite comprender a ustedes de por qué este marco teórico hoy día es un marco fundamentalmente utilizado en ciencias sociales y ciencias políticas es decir salió totalmente del dominio de lo que podemos denominar el manejo de recursos naturales y fue hacia otros dominios por la potencia que tiene este marco teórico en un ciclo adaptativo clásico digamos cómo fue formulado en el manejo de los recursos naturales tenemos estas cuatro fases lo que llamamos crecimiento o explotación R fase de conservación K fase de colapso o liberación que lleva la letra Omeda y la fase de reorganización que se indica muchas veces en los textos con la letra Alfa cuando nosotros estamos en el marco de un sistema socioecológico esas fases pueden tener una pequeña variante en la terminología y estamos hablando en la fase R de una fase de explotación y eso tiene que ver muchas veces con una nueva organización política y social del sistema que muchas veces parte por cambiar las reglas de análisis y toma de decisión o muchas veces puede ser el advenimiento de una nueva tecnología o una nueva forma de explotar un recurso o de producir etcétera tenemos una fase de conservación que tiene que ver con el mantenimiento y proliferación de ese nuevo sistema de ese nuevo sistema socioecológico esto implica dimensiones múltiples que tienen que ver con las dimensiones sociales económicas políticas de conocimiento de los sistemas naturales etcétera y muchas veces las en digamos en la jerga o el dominio de los sistemas socioecológicos la fase 3 y 4 se denominan fases de liberación o revolución y la fase número 4 de reorganización o que muchas veces está asociado a lo que es un cambio de régimen a la emergencia de un nuevo paradigma etcétera acá Luis Luján nos dice bueno es casi un análisis dialéctico mira es un anal como van a ver es un marco es un marco complejo pero que es un marco realmente que para entender los cambios y lo más importante para entender las posibilidades de transformación de un sistema socioecológico es un marco ineludible les cuento una anécdota personal ustedes saben que en el Uruguay en los últimos años hemos tenido una transformación gigantesca del de la de la matriz energética ¿no? un proceso muy interesante para analizar exitoso por cierto y que es uno de los aspectos ejemplos que muchas veces suelen referirse a Uruguay y bueno hay un investigador de ciencias sociales Reto Bertoni que ha hecho un análisis muy interesante de toda la evolución del sector energético en Uruguay desde el siglo 19 hasta la actualidad y bueno coincidimos una vez en una mesa y bueno yo no no estoy involucrado no he analizado en profundidad ese sector está muy lejos del área de mi trabajo pero en lo que estaba analizando utilicé el marco de los ciclos adaptativos y bueno al final de la charla Beto me dice no conozco este marco pero me doy cuenta que para lo que estoy haciendo es fundamental y bueno es muchas veces lo que sucede con los ciclos adaptativos y la panarquía cuando lo descubrís te llama la atención la potencia que tiene en segundo lugar viene como una sensación de entre comillas de frustración porque te chocas con una complejidad que no es sencilla de abordar pero luego viene una satisfacción brutal porque te das cuenta una vez que lo dominás y lo entendés cómo te permite analizar el cambio pero sobre todo cómo a partir de entender los cambios yo puedo ir hacia aspectos de gestión y prácticos por eso ese texto que les seleccioné y muy acertado el título Practical Panarchy porque es justamente una de las cosas que siempre se le ha criticado justamente por su incomprensión bueno cómo lo bajo esto a tierra y justamente vinculado a gobernanza de agua es brillante a ver tengo un comentario acá de Sonia de Laura Néstor para trabajar con el enfoque agroecológico se utiliza este análisis sistémico a partir de sus principios y promover transiciones de sistemas productivos convencionales a sistemas agroecológicos fundamental ese es un ejemplo súper interesante para tomar como modelo ahí también tenés un ejemplo bien interesante de conocimientos que tenemos de producir de otra manera que no solo nos aseguran una mayor sostenibilidad sino un balance más adecuado en los bienes y servicios que nos proveen esos sistemas productivos entonces la pregunta es bueno esto que sabemos de hace mucho tiempo que incluso muchos de esos conocimientos son de tipos ancestrales como el caso que ustedes incluían en el intercambio de chat de las terras pretas en la cuenca amazónica como digamos porque no no tienen un espacio no emergen obviamente hay toda una serie de factores que te permiten entenderlo y si uno quiere promover una transformación lo primero es entender cuáles son los drivers y qué es lo que te explica el status quo del sistema para luego desactivar esos mecanismos y transformarlos ¿ah? Joaquín Penino nos dice ¿se pueden poner ejemplos de un ciclo adaptativo completo? por supuesto lo vamos a estar viendo ahora vamos a estar analizando las bases conceptuales pero hacia el final vamos a estar analizando ejemplos bien concretos de aplicación de este marco teórico ¿ah? a ver les propongo lo siguiente ustedes ya tienen este archivo en estos momentos son las 11 y 32 33 minutos les propongo lo siguiente para no entrar en este momento ya en el análisis de los ciclos adaptativos que digamos pedagógicamente no es lo más conveniente entrar en este momento por la complejidad porque vamos a ver que más allá de estar analizando el capital y la conectividad en un momento vamos a abrir este diagrama y no lo vamos a estar mirando de forma bidimensional sino que lo vamos a estar analizando de forma tridimensional cuando entre la resiliencia y estamos haciendo análisis de los ciclos adaptativos en función de la variación de capital conectividad y resiliencia entonces les propongo lo siguiente retomemos la clase de martes sobre este punto lean tranquilos este pdf que ya lo tienen eso les va a facilitar mucho la clase del martes nosotros vamos a estar enviándoles el texto de panarquía en pdf que nos fue que pensamos que estaba en la en la carpeta que les transferimos por we transfer y vamos nos agarra no solo más ordenados sino que nos agarra con más energía y más tranquilidad eugenio el pdf del módulo 4 ya lo subimos ahora en la mañana así que está accesible para ustedes recuerden que Practical Panarchy ya lo tienen en su carpeta de libros y en la tarde le vamos a estar haciendo llegar el texto de panarquía de Gunderson y Holly preguntas muchachos y si no cerramos por acá así entramos con toda la fuerza el día martes consulta adicional ahí tenemos dos en el chat bueno Alex muchas gracias y saludos Alejandra Serra Bárbaro sugiero muchachos que vamos por ese camino digamos llevamos dos horas y pico de clases el nivel de atención digamos lo estamos exigiendo al máximo este es un tema como van a ver central entonces vamos tranquilos y entramos en este marco no solo viendo los aspectos teóricos sino lo más importante también es analizar su aplicación y su utilidad en los ámbitos de administración y cuidado quien acuñó el concepto de panarquía justamente Hollins y Gunderson y por eso hemos seleccionado estos textos muchachos muy buen fin de semana disfruten tenemos en el caso de Uruguay mal tiempo y mucho frío y lluvia condición ideal para sentarse al lado de la estufa con el libro de panarquía o con el de práctica el panarquía así que aprovechen tienen todo el contexto favorable para avanzar un abrazo a todos con el de la estufa o la un de la toda la la luvia la la y